Bueno, los temas telúricos como los sismos es una novedad. En lo que nosotros estamos en el cinturón de fuego en la cual las placas tectónicas caprichosamente chocan. Pero la novedad es que estaremos preparados o no estaremos preparados. Si realmente al ocurrir un evento de estas características de 5.1 como hubo en Chimbote, estaremos preparados nosotros para poder hacer frente a eso, eso solamente le va a contestar la misma población. Nosotros como gobierno local, como Municipalidad de Casa Grande, motivamos a través de Defensa Civil la preparación antes, durante y después de ocurrir las emergencias. Es importante que para estos eventos en un hogar hay diferente tipo de personas. El papá, la mamá, los hijos, están los familiares mayores, los adultos mayores y las personas que son enfermas. Realmente en un hogar tienen que formarse diferentes tipos de preparación. Por ejemplo, la mochila de emergencia, el papá y la mamá tienen que tener su ropa, todo lo que necesitan para poder hacer frente a la emergencia durante 48 horas. Los hijos también deben tener su mochila de emergencia. Los adultos mayores y los que también tienen que tener sus mochilas diferentes. Ambos, ¿por qué? Porque ellos tienen enfermedades en las cuales necesitan medicina. Imagínense que colaje todo esto, las farmacias cierren, casi se ha caído y la medicina no tengan, la situación va a ser mucho más peligrosa con ellos. Entonces, por eso es que hoy día, a las 8 de la noche, el Estado, justamente por este tema del sismo, ha programado un sismo a nivel nacional. Pero el sismo no va a ser presencial. El sismo lo van a hacer dentro de sus casas. Deben ser conscientes que si ocurre un sismo, ¿qué es lo que tienen que ser? Muchos van debajo de la mesa, otros han identificado zonas seguras, van ahí, otros lo tienen en su mochila. Entonces, hay que sabernos conducir, ¿qué es lo que vamos a hacer en familia? Porque una vez que salen de casa, el Estado le va a proteger después de 48 horas. Porque así funciona el sistema. Por eso es que nosotros motivamos que toda la población en su casa tenga su mochila de emergencia para dos días. Para que en los lazos de dos días el Estado pueda llegar a la población, trayendo también alguna ayuda, alimentos, vestimentas. Vestimentas, dependiendo de la situación en cómo nos entrega el sismo. Pero no solamente por el sismo, sino también ocurre por inundaciones, también por lluvias intensas. Incluso hasta por el clima. En la sierra hay climas que ahorita, en algunas zonas que han llegado ya muy bajo la temperatura, están teniendo ese tipo de evento adverso. Entonces, nuestro evento adverso generalmente no sabemos realmente cuándo ocurre un sismo. Por eso debemos estar preparados para esto. La defensa civil, a través de las redes sociales, a través de los mensajes telefónicos, a través de las cuñas radiales que están haciendo a nivel nacional, están motivando a la población a que deben tener principalmente en su casa su mochila de emergencia. Incluso nosotros estamos también en la página de la municipalidad, dando indicaciones cómo se apresará la mochila de emergencia, cuándo va a ser el sismo, qué es lo que debemos hacer. Tenemos un montón de elementos, y ustedes que son el primer grupo comunicador, que son de la gestión de riesgo, los que están averiguando las decisiones, las posiciones que tienen tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional, y enviar a la población este tipo de temas que es importante. No hagan oídos sordos. Esto es una realidad, 5.1. En Chimbote es una realidad. Puede ser que nuevamente llegue por acá más cerca, como ha habido anteriormente, pero no esperemos a que esto ocurra para decir nosotros, poder tomar conciencia qué es lo que debemos hacer ante este tipo de eventos adversos. Mira, en primera recomendación es, primero, si algún morador se siente inseguro en su vivienda, nosotros gustoso colaborarmente vamos a ir a su local y darle apoyo respecto a qué es lo que tiene que hacer, porque realmente la municipalidad no tiene el dinero en el bolsillo para decir, ¿sabe qué señor? Vaya y compra una calamina, vaya, lo arreglamos su pared. No. ¿Por qué? Porque usted está viviendo, pero no vivan en condiciones que le sean a ustedes vulnerables. Entonces, nosotros vamos y le digo, ¿sabe qué es? Los techos no deben tener basura, no deben tener bloques de concreto que peligre. Si son rústicos, mucho menos, porque sus techos son de torta de barro, no resisten peso, las vigas, como no son a veces muy secas, comienzan a torcerse y su capacidad de resistir a este tipo de pesos va a ser que contribuya a que la estructura del techo caiga tan fácilmente. Por eso no tiene que haber nada de escombros, nada de cualquier tipo de madera que provoque incendio, nada, nada, los techos tienen que estar libres. ¿La leña algo lo guarda? Lamentablemente, los señores no tienen espacio y prefieren guardar, pero sin embargo, una persona inescrupulosa puede echarle fuego a esa leña. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero nosotros estamos diciéndose que a ellos no deben buscar otra manera segura en la cual deben guardar ese tipo de... Prácticamente son objetos combustibles, la madera, los plásticos, muchos reclicadores los ponen también en el techo. Entonces, eso contribuye a muchas cosas. El plástico también tiene un peso y si lo ponen sobre un material rústico, también va a colapsar. ¡Gracias!